En el castillo de Harting no dejó de ser otra cosa que un comando de Mauthausen. Antes de que se instalen las cámaras de gas en Mauthausen, los prisioneros que están débiles, que están enfermos, pues con el eufemismo de que iban a trasladarles a un sanatorio, eran transportados hasta aquí y gaseados. Están contabilizados republicanos que acaban gaseados en este castillo y justamente también tiene mucho significado el hecho de que sea un republicano español el que tenga la habilidad para conservar una de las pruebas de que este lugar fue un lugar de exterminio. Cuando los alemanes están perdiendo la guerra, destruyen todo lo que pueden de las instalaciones que han sido los escenarios de tantos miles y centenares de miles de asesinatos. Hacen lo mismo con Harting, que quiere decir que organizan un comando en Mauthausen de 20 deportados para desmantelar las instalaciones de exterminio del castillo. Y uno de estos republicanos, al tapear la pared de la cámara de gas, encuentra una botella y tiene la picardía de escribir en un papel su nombre y dice que esta puerta la tapió tal día, un día de diciembre, creo que fue el 19 de diciembre de 1944. Quedó la botella dentro, pero aquello era una prueba clarísima de que aquella puerta había estado cegada en un momento determinado para justamente borrar las pruebas del crimen. Y luego el castillo está abandonado muchos años y cuando se empiezan las excavaciones, entre otras cosas, se encuentra la botella con el papel del republicano español. Por tanto, yo pienso que tiene una doble vertiente, como todo, ni el bien ni el mal son absolutos, por tanto, el mal radical con los asesinatos, pero también la capacidad de sobrevivir y poner en peligro todo para preservar unas pruebas de lo que han sido estos escenarios de asesinatos masivos. Bien, aquí, sobre todo, fueron experimentos a posteriori, o sea, al indagar sobre lo que consideraban deformidades de las personas que habían sido gaseadas o exterminadas, también se hacían experimentos con medicamentos, medicamentos que no eran medicamentos, sino que lo que eran eran venenos inyectados que provocaban la muerte. Y también está claro que, aunque no es ni mucho menos la primera cámara de gas, que también forma parte de esta cadena de ir perfeccionando el método del asesinato en masa, el que esta cámara de gas sea anterior a la del propio Mauthausen. También Mauthausen fue escenario de experimentos médicos, sobre todo en temas de alimentación y también de, bueno, probar nuevos fármacos. Cada campo estaba especializado en un tipo de experimentos, y Mauthausen, pues parece que el objetivo básico era experimentar sobre el tipo de papillas, comidas que podían suplir a lo que era una alimentación más cara y luego pues nuevos fármacos. La etapa de los deportados, desgraciadamente, está llegando al final. Yo pienso que en cinco años quizá no quede ningún deportado. Su palabra no se puede sustituir, pero en cambio sí que hay un relevo del mensaje, hay un relevo de protagonismos, que son los jóvenes, y ya no solo para homenajear, sino que los jóvenes que vienen aquí adoptan un compromiso. Aparte es una experiencia que quizá no se la imaginan hasta que no pisan los lugares, pero luego la transmiten. Adoptan un compromiso de transmisión de lo que ha significado la transgresión máxima de los derechos humanos, o en el caso aquí del Castillo. O sea, cómo el Estado llega a manipular incluso a la propia población alemana para asesinar en masa los problemas de matemáticas de las escuelas con cálculos sobre el coste de un enfermo. Yo pienso que esto al público joven tiene que hacerle reflexionar, apartar y exterminar a todo aquel que puede contaminar a una raza teóricamente superior. Yo pienso que también hay que pensar en lo que significa ahora actualmente todo el fenómeno de las exclusiones, de las marginaciones, etc.